Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto desde Buenos Aires. Estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la polémica salida del M-Prost de la escudería Alpine para la temporada 2022 de la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y después, este lunes, también se filtraron la noticia de que Alain Prost dejaba su cargo también como director no ejecutivo de la escudería para esta temporada 2022. Bueno, muchos conocen a Alain Prost, pero para quien no lo conoce, es un tetracampeón de la Fórmula 1, ganó 3 títulos con McLaren en la década del 80. Ganó el último con Williams en 1993, año en que se retiró como piloto, tras 13 años de... En realidad fueron 12 porque tuvo un año sabético en el 92. Y después, a fines de esa década, intentó ser director de equipos, tuvo unas pocas temporadas al mando de la escudería Prost, que bueno, finalmente se fundió pocos años después del 2000. Después estuvo unos años afuera de la Fórmula 1. Trabajó la Fórmula E como en tanto éxito como jefe de equipo de la escudería IDAMS de Renault, lo que llamó la atención de Renault para que vuelva la Fórmula 1 como asesor en la temporada 2017. Poco a poco, el francés fue creciendo dentro de la estructura dirigencial del equipo francés. Y en el año 2019 pasó a ocupar el cargo de director en ejecutivo que ocupó hasta esta semana. Es más, de hecho pasó a ser casi CEO de la escudería Renault, pero finalmente ese cargo quedó para Loren Rossi en una temporada que cambió bastante la estrategia de lo que es la deportividad de Renault. Pasó a ser alpín y nombró a, justamente como decíamos antes, a Rossi como director de esta división deportiva. De esta forma, Rossi quedó por debajo de Loren Rossi en lo que es el organigrama. Y poco a poco surgió unas rispideces entre ambos. Rossi develó, después de su salida este lunes, en una entrevista que se publicó el martes en el diario francés L'Equipe, que casi no era consultado, muchas decisiones que él podría haber tomado no se tomaron o las que otras personas tomaban ese entero último momento. Y también comentó que Loren Rossi quería tener todo el protagonismo, que no quería ningún tipo de asesoramiento por parte de Prost. Es lo que dejó prácticamente a Francisco en las manos atadas. No quiso renovar su contrato en la carrera de Abu Dhabi. Hablamos de la última fecha de la temporada 2021, que ya cuando se coronó Max Verstappen como campeón. Y este lunes se filtró la noticia de que Prost no iba a continuar su cargo en Alpin, lo que motivó también mucho enojo en el francés porque en teoría iba a ser un anuncio en conjunto y no una noticia filtrada que realmente le molestó bastante. Y bueno, de este mantrao de Prost, que hoy ya, bueno, como decíamos ya tiene 67 años, ¿qué es lo que puede deparar el futuro de Alen si es una despedida un poco amarga de la Fórmula 1, no de la forma que él quería? También en esa entrevista él anunció que tenía un interés en candidatearse para ocupar la presidencia de la FIA, que ahora está ocupada desde hace muy poquitos días por Mohamed Benzoulayem, que reemplazó al francés Jean Toad. Es lo que, bueno, es un cargo que, bueno, al menos en el corto plazo no va a poder acceder porque recién empieza el mandato el árabe. Así que después habrá que tener en cuenta una cosa. Prost es una persona muy tradicionalista de lo que es la Fórmula 1. En varias entrevistas habló que no le gusta el actual calendario de 23 carreras. Tampoco está a favor de que haya carreras de sprint en esta Fórmula 1 moderna. Por lo que entra también esta duda, esta incógnita. Si realmente Prost está interesado en continuar en la Fórmula 1, tener en cuenta el camino que está encarando la categoría, o si también habrá algún equipo que estará interesado en contar con algún servicio de asesor o en algún otro puesto importante para poder continuar en esta categoría donde él llegó por primera vez en 1980, al haber debutado con un McLaren en el GP de Argentina en 1980. Así que bueno, por un lado habrá que ver si justamente algún equipo tendrá el interés de que Prost continúe la Fórmula 1. Si la FIA por ahí capaz en algún cargo tiene interés en contar con el francés. O si el propio francés quiere seguir formando parte de esta categoría que cada vez es menos tradicional, cada vez apunta a nuevas innovaciones que por ahí no son del gusto de este campeón francés que ha pasado por muchísimos cargos en su trayectoria de la Fórmula 1 y que bueno, está pensando por un presente amargo fuera de un equipo en el que estuvo en las últimas temporadas y con un buen rendimiento luchando por podios pero bueno, por un momento sin llegar a la victoria hasta esta última temporada con Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría. Así que bueno, habrá que ver el tiempo de ira que es lo que pasará con Alain Prost. Así que bueno, así será lo que será el futuro de la FNACES. Muchas gracias por acompañarnos en este GP a las 10 hacia esta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.